La reacción de la película La reina Margot con Isabel Adjani y Miguel Bosé. Buenas noches, aún no me conocéis, pero me vais a conocer porque muy pronto vais a ver, espero, mi película, La reina Margot. Y después que un director colombiano entregó el premio para la mejor película europea, me parece importante y normal que yo como director europeo entregue el premio, el Goya, para la mejor película de Sanacera de habla hispana. Yo por mi parte creo que el cine une tanto o más que un idioma y espero que pronto podamos dejar de considerar extranjera una película de habla hispana. Este año las películas nominadas son La estrategia del caracol de Sergio Cabrera, Colombia. Fresa y chocolate de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, Cuba. Es lo único bueno que hace en este país. Sin compasión de Francisco Lombardi, Perú. ¿Y crees que tengo todo el día? Todavía no tengo. ¿Eh? ¿He oído mal? Aún no tiene. Todavía no tengo la plata. Lo mismo dijo el borracho y abajo. ¿Y ya ves cómo terminó? Y la ganadora es... Fresa y chocolate. Y Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Recoge el premio Vladimir Cruz, uno de los actores protagonistas de la película. Muchas gracias. Es un gran honor para mí y un gran placer estar aquí recibiendo este premio en nombre de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío y todo el equipo de la película. Quiero agradecérselo a la Academia y especialmente agradecer a todo el público español por la acogida tremenda que ha dado a la película y por las constantes muestras de simpatía y cariño para el pueblo de Cuba. Muchas gracias. Gracias. Gracias.